Bueno, tenemos una variedad de temas para compartir en esta edición, pero vamos a comenzar contándoles y mostrándoles lo que ha sucedido en la capital provincial en la madrugada de hoy, poco después de las 5 de la mañana, donde un violento temporal azotó a la capital provincial, dejando importantes daños en distintos barrios. Y sumado a ese temporal con vientos, precipitaciones muy fuertes, una granizada que duró más o menos 5 minutos. Las imágenes que vamos a observar probablemente no eran predecibles para ningún experto. Si bien había una alerta que se había emitido ya con anterioridad, nadie pensó que íbamos a tener un fenómeno de estas características. Otro fenómeno climatológico que azota a la provincia de Misiones. En esta oportunidad le tocó a la capital. Compartimos las imágenes, un informe detallado de los daños que ocasionó y, por supuesto, lo que está pasando ahora en la casa de repuestos de parabrisas, porque fueron muchos los vehículos que terminaron con el parabrisas destrozado, con la luneta e inmediatamente salieron a comprar el repuesto. Un gasto que nadie tenía pensado y el costo no es muy bajo. Compartimos el informe. A primera hora de esta mañana, en Posadas, se registró un fuerte temporal de granizo acompañado de abundantes lluvias, lo que generó destrozos en vidrios de las casas, parabrisas de autos totalmente destruidos, tanques de agua y calles inundadas, además de sucias, debido a la cantidad de caídas de ramas. Cerca de las cinco y media de este jueves, la tormenta azotó a la capital provincial con granizos de gran tamaño, causando severos daños en viviendas y también en automóviles. El hospital de Itambeguazú sufrió varios daños en su cielo raso, producto del granizo. Tres personas fueron atendidas por lesiones por granizo. Una fue trasladada al hospital Madariaga porque se cayó de un techo. La fuerte tormenta con granizada que se desató en la capital provincial provocó daños en distintos barrios. El caudal de agua incluso se llevó a un vehículo y las arterias en tramos parecían verdaderos ríos caudalosos. Si bien no hubo que lamentar heridos, sí hubo muchos daños materiales, por lo que personal del municipio, gobernación y protección civil continúan con el relevamiento para determinar cuál es la cifra de familias damnificadas. El importante tamaño de los granizos provocaron destrozos en techos, en parabrisas de autos, en ventanales e incluso dañaron tanques de agua. Entre los barrios más afectados están todos los de Itambeguazú, Itambeminí, las tacuaritas y también algunas chacras. No, la verdad que no sé de dónde sale tanta agua. Esto es hielo. El hielo destrozó los árboles, los dejó pelados. En la zona del puerto de Posadas, los autos estacionados tuvieron daños en los vidrios y en la chapa. De hecho, en una casa de parabrisas provenida a Uruguay de la capital provincial, por lo menos hoy a la mañana había unos 40 vehículos con roturas, esperando un presupuesto. Esos 5 minutos alcanzaron para provocar destrozos en diferentes puntos de la ciudad. El costo del arreglo de un parabrisa depende mucho de la marca del vehículo y el modelo del auto, pero supera los 30.000 pesos. El fenómeno que empezó poco después de las 5 de la mañana duró unos 5 minutos, donde cayeron piedras de gran tamaño y luego fue acompañado por una intensa lluvia.